señores oiga una cosa yo tengo toda mi vida haciendo gay y yo nunca he sentido un gusto de que agarrando de que un dildo agarrando un vibrador agarrando nada mi amor de que para yo de que satisfacerme yo mismo nunca he sentido hay muchos hombres hay muchos hombres heterosexuales porque que la gente está confundida la gente cree que el placer anal es solamente exclusivo de los de los de los psicóloga hay heterosexuales que les encanta que le hagan el pegging así es que se llama esa es la mujer de cosas y cuidado con doña peguin cabral cuál es el peguin el peguin es cuando es la mujer que se pone el arnés el dildo y penetra al hombre y ambos son heterosexuales yo he visto muchos muchos casos así muchos peguin con mujeres amigas mía que los que sus maridos les gusta y yo he estado presente ajá les gusta los peguin lo que usted quiera bueno o malo pero comenten señores vamos a descansar de mami jordan yo pensaba que le estaba yendo bien bueno según maluquita a ella le pagaban 150 mil pesos a la mami jordan le pagaban 250 mil pesos a harrison harrison de moda les pagaban 100 mil y al señor tatuaje creo que 100 mil también un dinero bueno yo conversé con el hoy no y le pregunté con respecto a este programa él dijo miren ahí yo fui el inversionista o sea no fue capricornio tv capricornio tv es una empresa fui yo como persona él dio su nombre y apellido real de cédula que él invirtió en un en un espacio la cabina no fue diseñada para ese programa ahí se hacen varias cosas y claro él dijo que efectivamente tenían una nómina muy alta bastante alta y que al principio el programa le dejó beneficios claro pero él entendió que por lo menos en el caso de mami jordan que era la que más dinero ganaba él tuvo la oportunidad de conocer a una persona que resolvía para que o sea cuando él no estaba presente él ella ella era la que resolvió de su dinero y él luego se lo reponía o sea que ella realmente se comportaba como líder él dice que el programa efectivamente con tantas malas palabras que se decían él en youtube lo pasaron lo pasaron una lista negra y entonces es posible que el programa pueda ser suspendido o por por 30 días o tres meses por tres meses y él dijo yo prefiero quitar el programa para antes que me que chuparme tres meses de una suspensión de youtube y yo tener que buscar todo ese dinero todos meses mira aquí hay una situación señores hay figuras que pueden funcionar en youtube un día pueden funcionar por un escándalo que es el caso de mami jordan y ese equipo pueden hacer una bulla en redes sociales en youtube pero no para tú tener un programa diario tomando en cuenta que es un programa de youtube donde muchas figuras del medio no le van a responder no que es el problema inventaba mucha historia y muchos cuentos de la gente inventos exacto y también él explicó que no quedó mal con ella que él va a continuar con otros proyectos pero eso no lo que ella dice él él dijo yo no quedé mal con ella y yo no le debo dinero en absoluto porque yo le pregunté si realmente hay un tema de nómina él dijo no en absoluto yo lo que hice fue prever que me di cuenta que ella no pero no podía perdurar todos los días bueno no tiene para hablar pero ella dio unas declaraciones mi amor y desmiente todo lo que dice capriquique tú lo tienes claro que sí mi amor que érame a la boca sucia de mami jorda un mes pasado capricornio decide que va a quitar la piedra y sin verlo pero con una condición la vergüenza más grande era decir que él fracasó que lo tengo aquí mensaje que me lo dijo no me quiero sentir fracasado capricornio quitó el edificio amarillo porque no podía pagarles a sus empleados yo tengo pruebas y mensajes se hizo lo posible por mantener el programa el primer mes del programa se facturó en youtube que tengo pruebas de padeo de aquí para allá te declaro la guerra eres mi enemigo no te respeto nada usted lo que un 10.000 veces yo digo o por eso como que está quitando responsabilidad de encima y ahí le digo capricornio que lo que ponte claro mira le escribo tú no me estás pagando tú me debes y le mando tengo los actores ahí y él no tiene dinero para pagarle a ninguno de su equipo a ninguno si capricornio es perro como yo que ahora los pica piedras que habrá sin veneno él por su parte que ya se quedó con su nombre el nombre es de que yo te voy a decir algo que yo tuve la oportunidad de ir al programa una vez así en veneno y ese es real mira ese programa no es para nada potable para la plataforma de youtube lamentablemente si es verdad un contenido que es muy entretenido a la gente le gusta ese morbo sobre todo a gente desde otros países les resulta muy pintoresco si las malas palabras dominicanas y tal pero en youtube lamentablemente son demasiado ñoño y ese contenido te lo van a reportar a mí no me parece que sea ñoño me parece que nos hemos ganado en república comunicarán a la mala fama y la mala reputación de hacer las cosas de forma mediocre y de poder llamar la atención a través de a través de groserías y palabras descompuestas ahora se va a demostrar que se va a mantener y se va a sostener en youtube realmente el que tenga educación el que tenga criterio el que tenga verbo no cualquiera va a poder ahora estar en esto fíjense que capricornio dijo tan así que me asocié con el doctor cruz geminián y vengo con proyectos estrictamente sociales y voy a soltar todo ese estiércol que estábamos ahora porque también quedó claro de que colapsó que todo lo que se hace república dominicana verdad con la colapsó todo es lo mismo señores pero entonces a mí lo que me molesta enrique me molesta primero santiago matía dice que quiere salir mi amor que la parándula es un disparate porque ya él le sacó el jugo y ahora está en otra cosa entonces capricornio le saca el jugo a youtube con ese programa y ahora dice que se va a salir de eso que es un disparate capricornio usted es un come m no no porque hay que mirar lo que pasa es que hay que entender hay que entender la evolución yo 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 creé en mi propio programa en rcc media y no es de farándula y volviste a la farándula también no 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 porque me está pagando por otra cosa pero mi proyecto el que está en nombre de rique crees puede entonces para allá de rcc media donde pago yo no mira donde yo me cubro todos los días no tiene nada que ver con eso pero mami dios y me va mejor ahí críeme la gente no creía en ella inventando historias mira cómo llamó digamos si era el doble mi amor ese óyeme todo el mundo sabe que no tiene credibilidad pero capricornio utilizó esa popular para ir a youtube pero resulta que el día de hoy capricornio llamó al punto de jessica y ahí aclaró muchos puntos al punto no le debe de jessica que no cuente todo bien capri qué es lo que pasa con el programa de mami jordan bueno te voy a explicar algo hay muchas personas que dicen coño capri fracasó realmente yo lo paré antes de fracasar y me quedé con mis ganancias porque el tema de que la gente no comprende yo simplemente soy un versionista el programa generó sus beneficios y al momento de que ya por tema de mala palabra y eso youtube estaba poniendo los vídeos amarillos y puso el canal en una lista negra yo vi de que es de generar 18 17 mil dólares mensuales en ese solo canal ya estábamos generando 9 mil entonces yo dije si sigo con el canal va a tener una pérdida mensual de alrededor de 6 mil dólares al final el negociante no puede tener en el momento en que algo nos deje en el momento que algo deje de funcionar y deje de beneficio hay que contar antes de que te consuma las ganancias él quizás al principio recibió el retorno pero ya con el tiempo ya no 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 demasiado dinero demasiado mi vida pero es que harry oye una cosita tú dices que demasiado dinero en nómina pero si el proyecto a través de youtube que todo el mundo sabe que youtube y amor paga muy bien si un proyecto mensual te deja 10 mil 15 mil 20 mil dólares que tú en una nómina gaste el 4 mil o 5 mil mi amor tú estás ganando 15 de más 18 mil dólares en el primer mes él dijo que en el último mes dejó de percibir 8 mil dólares entonces él estaba diciendo que iba a poner de su bolsillo o de sus otros negocios recuerden que él tiene otros negocios que renta él también tiene otro otro negocio creo que de restaurante o algo así eso él dijo yo no voy a sacar de mi dinero verdad de otro negocio para poder sustentar una nómina que no va a funcionar por lo tanto yo creo que por el mejor proyecto que eso no iba a funcionar y lo quité pero crees tú me retiré antes de fracasar mencionaste mencionaste como que él va a ser una sociedad con cruz y minian en que en qué onda se van a ir de salud y la y todo lo que tenga que ver con la ayuda social ayuda social exactamente recuerden que el doctor cruz y minian tiene su propia clínica y además se hacen muchísimas obras él también me consta capricornio ayudan muchísimas personas pero nadie lo sabe entonces en esta oportunidad a través de la fundación de capricornio la fundación de cruz y minian y la clínica cruz y minian entonces van a ser una una temporada de contenido que me parece fantástico capricornio porque yo creo que por ahí donde te va mejor tu viaje a cuba fue bastante favorable le pregunté si era capaz de ir a venezuela hacer lo mismo allá no hay garantía le estuvimos estuvimos conversando recuerden que hoy en la mañana verdad el gobierno venezolano le quitó la cuenta de esto no es radio se la suspende o se la quitó desde las seis de la mañana esto ha sido un escándalo terrible en el edificio rojo entonces en ti él entiende como todos los demás también que están coartando cuando coartando la libertad de presión cuando hablas de venezuela y del sistema de dictadura de maduro mira y una cosita yo una vez participé del programa de capricornio y hay que decir que cuando capricornio va a un sector a un barrio es una logística es una logística y él señores yo me di cuenta y él me lo dijo a mí él anda con como con él con los bolsillos con dinero en efectivo menudo porque muchas personas se le acercan que tienen problemas en una pierna que tienen problemas de calcina que tienen problemas de para para comprar mochila y él ayuda a todos es muy querido pero eso no se queda ahí señores como porque se filtró un audio de mami jordan hablando con santiago matías que la llama por teléfono cuando cuando hablamos de filtrar ella es que alguien más está grabando una conversación entre dos donde no hay micrófonos donde no hay micrófono y donde una de las dos personas no sabe que lo están grabando en este caso santiago matías no sabía que lo está quedó loca ella es peligrosa entonces no podemos hablar con ella por teléfono ah bueno pues tú no tienes esa prueba que sea la última vez que tú me digas tú tienes la prueba aquí mi amor cuando yo digo que el gato es prieto porque tengo a John Barry en la mano hay una aplicación hay una aplicación no la tengo porque soy no no soy no soy tecnológico pero me enteré por muchos expertos en esto que cuando te están grabando en la aplicación te avisa y cuando te ponen en speaker también te avisa sí yo te dije a ti que te lo juré por mis hijos que eso es mentira es mentira no es sonido todo lo que yo dije verdad le quitan todo 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 y yo te hace una diligencia por otro lado te lo juro que sí pero eso hace un mes que lo quitaron lo que pasa es que nosotros teníamos hace un mes que lo quitaron el programa y nosotros y él me dijo yo le dije que vamos a hacer me dijo déjame llegar a los 100 mis suscriptores de youtube y tú sabes déjame por lo menos ahí en youtube nosotros como yo hice mi youtube que a mí no me lo hackearon nadie me lo quitó se quedó con mi youtube y yo hice uno para atrás y puse el link en el nuevo canal por ese sé que yo y me lo quitó el estudio y lo cerró definitivo sí porque yo quité su youtube él quería llegar a 100.000 entonces yo dije yo no te puedo dejar youtube a ti si ahí cuando está generando hicimos 18 mil dólares el primer mes el primer mes de sinveneno miren algo capricorno dice que la cabina sigue funcionando perfectamente que cada quien puede ir a ver la operatividad de la cabina vienen como repito lo que dijo él otros programas paralelos y que ella en este caso que creó su propio canal de youtube la gente se puede dar cuenta de de el poco alcance que tiene santiago matías también dijo nos dijo hoy que él no contrataría a la mami jordan porque sería no porque sería para cosas puntuales como tú dices es diferente una entrevista se genera un millón de de visualizaciones y ya pero tenerla todos los días sería matar el personaje de la más mejor trabajo luego de mataron por el matar ese personaje que la gente sí pero entonces una cosa crees pues y muchachos si ustedes escuchan la voz de santiago él por lo menos sospecha sí o que lo están grabando porque él no se es playa como le gusta hablar exacto dice sus cositas pero pero ustedes lo notan además no tanto eso lo que dice harry la gente sí que para nadie un secreto las intenciones oscuras de ella claro bueno va a tener confianza pero entonces señores una cosa ya la mami jordan no va a estar en ese proyecto dudo que santiago matía la contrate les tengo una sorpresa que pase mami jordan